Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, de este primero de septiembre, exactamente a las 5 de la tarde, información de último minuto, inicia la actividad presidencial, saludamos al dignatario venezolano en torno a lo que va a ser su participación, la primera en este noveno mes del año 2020, inicia el primer cuatrimestre, o el último cuatrimestre de este complicado, pero a la vez alentador 2020. Presidente, feliz tarde y feliz inicio de septiembre, ¿cómo está? Feliz inicio de septiembre, ¿cómo está? Feliz tarde, Barry, y a toda Venezuela, a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo de Venezuela, toda nuestra patria amada, feliz primero de septiembre, lluvioso, brumoso, pero feliz. primer día del mes número 9, va avanzando así, la rueda de la historia, va avanzando la rueda de la historia, del año 2020, inolvidable será, de resistencia, de lucha intensa, de creatividad, y sobre todo de aplomo, de sentirnos seguros del camino tomado, de las decisiones tomadas, de los pasos dados, y siempre permanecer leal a una idea, a una causa. perseverante, 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 y que las cosas salgan mejor, que las cosas avancen, es lo más importante. hoy tenemos un día de trabajo con las comunas, estrategia comunal productiva, ofensiva comunal productiva, tengo una videoconferencia bien bonita, aquí están los voceros y las voceras, los líderes y las lideresas, aquí están, miren, por el coronavirus, no nos podemos ver y abrazar, pero desde aquí le mando un abrazo a todos ustedes, compatriotas, que me ven y me escuchan a través de la videoconferencia, en esta reunión múltiple, con todos los estados del país, todos están aquí, mis queridos camaradas, mis queridas camaradas, casi el 80% del liderazgo son mujeres, el liderazgo comunal, casi el 80% mujeres, y miren, ahí está, y los hombres que estamos, somos un 30% aguerridos, 20% aguerridos, de hombres ahí, batalladores, destacados, bueno, mi saludo, pues, hoy, día de comuna, primero de septiembre, el mes número 9, precisamente, estamos en la idea central de construir los circuitos económicos comunales, tomen nota, arrancamos con, con brillo, con fuerza, tenemos realmente una red productiva comunal, de diversas escalas, de producción de alimentos, de producción de proteínas, de producción integral, de una experiencia que ha venido es creciendo, consolidándose, creciendo, y ahora tenemos el reto de construir los circuitos económicos comunales en todo el país, diseñarlos, dibujarlos, y articular las distintas escalas, pequeñas, familiares, comunitarias, grandes, regulares, articular los circuitos económicos comunales, fíjense ustedes estos datos, tenemos en cinco estados del país, habiendo hecho una inversión de 7.708 millones de bolívares, tenemos siembra y producción de rublos de cereales del ciclo invierno y norte verano, maíz blanco y amarillo, en 41 comunas, impactando directamente a casi 100.000 personas, y produciendo en 5.563 hectáreas de maíz, no es poca cosa, porque lo importante es que se consolide el circuito de producción en esas hectáreas, y luego ir expandiéndolo. También puedo decir que en los 23 estados del país, voceros y voceras, más en Caracas, estamos avanzando en 3.575 conucos comunales, de diverso tamaño, 3.575 conucos comunales, avanzando con los productores y productoras, hortalizas, leguminosas, cereales, produciendo semillas, y representan a productores y productoras de 2.143 organizaciones comunales, oído, 2.143 organizaciones comunales, impactando a sus comunas con la siembra de 8.938 hectáreas, no es poca cosa, aunque debemos aspirar en grande, pensar en grande, y buscar en grande para la producción. Igualmente, bueno, además de producir alimentos, está el plan textil comunal, en el plan de la ofensiva económica comunal, la confección de más de 2 millones de piezas de uniformes escolares, eso no se ha parado, eso continúa, elaborada por 1.200 organizaciones comunales, que están allí como hormigas, haciendo los pantaloncitos para los niños, para nuestros estudiantes, las franelas, el chemis, etcétera, etcétera. Impactando a más de 500.000 niños y niñas, esta producción comunal de 5 estados. Igualmente, tenemos inversiones y producción de artículos de higiene del hogar, que benefician a más de 620.000 personas. La economía comunal tiene que expandirse, tenemos que pensar en grande, planificar en grande, actuar en grande, y tener logros en grande. En 4 estados tenemos en marcha 4 ecopatrias y 9 bancos de semillas. En 16 estados tenemos la activación de 206 mercados comunales, que benefician a casi 1.200.000 personas. Tenemos los bancos de las comunas en 16 estados, financiamiento de 59 bancos comunales con capital semilla. Y en 3 estados tenemos la activación de 6 centros de distribución de organizaciones comunales de proteína animal. Proteína animal. Muy importante tener todos estos datos, de lo que debe ser la producción de la comunidad. Pensar en grande, planificar en grande, actuar en grande. Tenemos a compañero Aristóbulo, a Blanca de Cabo, a Gabriela Peña, ¿verdad? Los tenemos aquí en La Vega, la parroquia La Vega. En la comunidad caicachi, caicachi allí en La Vega. Una experiencia fabulosa. De autoconstrucción comunal. Y luego de autogestión comunal del poder popular en esa comunidad. Bueno, yo quisiera conversadito, Aristóbulo, conversadito con ustedes, la comunidad, Blanca, Gabriela, conversadito, bueno, me digan, los avances de esta ofensiva económica comunal en la comunidad caicha. Adelante. Bueno, presidente, primero que todo, un abrazo bolivariano. Nosotros no podemos empezar este programa sin sentirnos orgullosos de esa constancia que usted ha venido manteniendo en la búsqueda de la paz, del diálogo y la armonía. Ya tiene usted, presidente, todo el respaldo del pueblo venezolano, pero también tiene el respaldo de todos nosotros, de su equipo, de su equipo. Nos sentimos orgullosos de su decisión en función de nuestro pueblo. Estamos, presidente, en una comunidad caicachi. Nombre guajiro, pero a estas mujeres le pusieron, porque son puras mujeres las lideresas. Presidente, le pusieron caicachi, que significa la luna, el sol, el noche y día. O sea, que ellos nos separaron. Esto fue construido por el propio pueblo. Esto es obra del pueblo, construcción del propio pueblo. Una maravilla. Una maravilla, pero también todo lo productivo. Y además, la convivencia de la gente, que eso no se puede medir. No se puede medir la forma de relaciones, la disciplina, la organización. Es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Uno se mete aquí, uno se recuerda de Simón Rodríguez, que decía de donde se basó Chávez, la toparquía. Ya decía que el verdadero poder es el poder del lugar donde vive la gente. Y que ese poder estaba en cada hombre y en cada mujer, y ese poder era la voluntad. Y decía, la educación es forjar voluntades. El poder está donde está la gente. La suma de la voluntad de los hombres y las mujeres es lo que da el poder. Este es el verdadero poder, presidente. Aquí no vale la pena hablar, aquí da pena hablar. Aquí hay que poner que las compañeras que han hecho su trabajo, Blanca, nos digan. Pero es bueno que usted sepa que tenemos 3.230 comunas, 45.095 consejos comunales. Tenemos 27.508 consejos comunales incorporados en comunas. Y tenemos, vinculados a urbanismo, 1.104 consejos comunales. Si cada consejo comunal, en la práctica, hace lo que está haciendo este consejo comunal, esa es la revolución, ese es el cambio y ese es el sueño de nuestro comandante Chávez. Yo quisiera, presidente, que Blanca se dirigiera a usted. Bueno, presidente, conversadito, como usted nos ha dicho, queremos agradecer profundamente a toda esta comunidad de Caicachí que nos ha mostrado. Ellos tienen producción textil, tienen panadería, tienen un espacio agrourbano. Por eso está aquí nuestra, también nuestra ministra Gabriela Peña. Aquí ellos producen el cebollín, la lechosa, el plátano, los camures. Aquí funciona una casa de alimentación. Las casas de alimentación son para 200 compatriotas que asumen por su condición particular, mujeres embarazadas, niños, niños, personas con alguna discapacidad. Pero ellos han multiplicado panes y peces y esta casa de alimentación atiende a 400 personas. Pero además de toda la producción, tienen un, a nivel de cebollín, plátano, todo lo que tienen, además están produciendo proteínas y hay todo un proyecto cunícula y además tienen gallinas. Y aquí está nuestra hermana Mariela Machado. Ella es vocera de esto que sigue llamándose Campamento de Pioneros Caicachí, de este Consejo Comunal que es parte de una comuna en construcción. Yo no sé, presidente, si usted en algún momento quiere interactuar con nuestra Mariela Machado que nos ha dado el privilegio de hacer este contacto desde este espacio tan hermoso de comuna, de poder popular. Adelante, Mariela. Adelante, Mariela. Estoy teniendo algunos mensajes aquí. Parece que Mariela está ahí presente. Mariela, querida Mariela. Mariela Machado. La Mariela Machado de la revolución. Hay una Mariela Machado por ahí que la regañó Elio Abrams. Elio Abrams sacó, puso su dedito así, 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 mira, así es que se pone el dedito, Aristóbulo, mira. Elio Abrams sacó, puso el dedito así, ¡pum!, le dio un coscorrón a Mariela Machado. ¡Qué feo se está peleando esa gente, Dios mío! Elio Abrams se cree dueño de la oposición venezolana. Él es el dueño, el procónsul, el jefe colonial de la derecha venezolana. Y él dice, hay que apoyar a este, a este no hay que apoyarlo. Usted se calla, usted habla. Elio Abrams, el rey, nuevo rey de Venezuela, ¿será que lo declararon así? No nos hemos enterado. Sacó el dedito así, ¡pum!, puntiagudo, le dio por aquí, coscorrón para Mariela Machado. Bueno, Mariela, dímelo todo, Mariela, ¿cómo está la experiencia de lucha de ustedes, de trabajo? ¿Qué me puedes decir, querida Mariela? Bueno, Presidente, ante todo darle un abrazo y un saludo en nombre de todos los miembros de mi comunidad. Porque este es un trabajo que no depende de una persona, sino que depende de un colectivo. Tal como le dijeron aquí los camaradas, ellos vieron presencialmente todo lo que aquí nosotros, con el día a día y con un esfuerzo de nosotros, con la institución, hemos ido avanzando. Eso por ahí. Y decirle, Presidente, porque aquí las conversas son corticas, uno se pone como nervioso, que este es un proceso de transformación que nació para quedarse y que usted cuenta con mucho de nosotros, los que estamos aquí presentes, para materializar y multiplicar esta experiencia, porque no basta con un campamento de pionero caicachí, sino de una comunidad organizada, en todo su eje, en toda su parroquia, para hacer realidad los sueños de nuestro eterno comandante Chávez. Aquí estamos montando una producción, y yo voy a decirlo ahorita, en nombre de mucha gente que ha trabajado por la producción, en nombre de nuestro eterno comandante, que muchos, hasta de nosotros, se burlaron de él cuando decía que montara el gallinero en la platabanda, que montara el gallinero. Nosotros creímos en ese Presidente, creemos en usted, y estamos esforzando. Igualmente, hay un hermano de nosotros, que aunque no está presente y no sabemos de su paradero, impulsó los huertos en las escuelas, como fue Carlos Lanz. Nosotros somos un cuartel del proceso revolucionario, y aquí estamos, camarada. Usted cuenta con nosotros, porque no basta de un Presidente, siendo un Presidente con un equipo y con un pueblo, consciente, enamorado, con críticas profundas, pero tratando de construir y corregir en revolución. Esos somos nosotros, campamentos de pioneros caicachis, mi querido hermano Presidente. Gracias, Mariela, gracias. Muchas gracias. Cosas hermosas que dice Mariela. Este trabajo no depende de una persona, sino de un colectivo. Así es, con un liderazgo, las mujeres, con una cohesión ideológica, política, programática, con un plan. Este trabajo debe siempre depender de un colectivo, viendo los liderazgos, reforzando los liderazgos. Lo mismo digo yo, mi trabajo no depende de mí, depende de un colectivo, y ese colectivo se llama el pueblo de Venezuela, que me da su apoyo, su respaldo, su empuje, y que me hacen las críticas, Mariela, y las escucho, y las escucho bien. Pero la crítica siempre sana, productiva. Y tú sabes, Mariela, cuál es la crítica que tiene más poder. La que viene de los compañeros que trabajan con sus manos. La que viene de los compañeros que construyen la unidad popular, la unión popular. La que viene de los líderes y las lideresas de base, que se baten todos los días por nuestra patria, en su comunidad, en su barrio. Esa tiene mucho poder, porque a veces hay algunas críticas de mentes que se sienten superiores, que me subestiman, porque ellos son intelectuales. Ellos saben más que Maduro. Maduro es el burro, el bruto. Y entonces ellos se la pasan es escribiendo. Y solo escribiendo, compadre, no avanza un país. Pensamiento y acción. Reflexión, acción. Investigación, acción. Y sacar de la experiencia práctica, las teorías, las propuestas, recrear la teoría de la práctica. Mariela, yo quisiera ayudar más. Por eso siempre le pido a mis equipos, Aristóbulo. ¿Cómo podemos ayudar más? Todos los días tenemos que pensar en eso, no cuando hacemos un programa como hoy. Todos los días. ¿Cómo podemos ayudar más a la organización popular, a la extensión del poder popular, a la producción comunal, a la logística comunal, al financiamiento de las obras comunales? En medio de esta guerra, siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Siempre. Todo el tiempo. Sobre el tema de Carlos Lange, yo, por respeto a la investigación criminalística, penal, no me he pronunciado. Y prefiero sentirme expresado por la investigación y los pronunciamientos públicos del fiscal general Tarek William Saab. Ustedes saben el amor y el respeto que yo le tengo a Carlos Lange. Algunos no conocen desde los años 78, 80. No es de ahora. No es una moda. No. Es respeto y amor. Por tremendo trabajo para la producción comunal. Tremendo trabajo para los conucos escolares. El único que creyó en los conucos escolares, Carlos Lange. Es el único que ha creído y se ha puesto a construir los conucos escolares. Maduro, esgañitado, la garganta, los conucos, los conucos. Y había gente en el Ministerio de Educación que no creía en los conucos escolares. La había, sé quiénes eran. Hoy no es así. Hoy Aristóbulo está al frente de los conucos escolares y Carlos Lange. Allí pues esperemos, pidamos a Dios y confiemos en las investigaciones en curso. Y debo ser muy cuidadoso, sé por qué lo digo, debo ser muy cuidadoso en cualquier palabra que diga. Sé por qué lo digo, pero estoy pendiente las 24 horas del día de estas investigaciones. Esperemos pues, camaradas, con fe y con esperanza. Bueno, la producción, estos gallineros verticales, fíjense ustedes. Qué buena experiencia lo que dice Mariela Machado, querida Mariela. ¿Cómo va la agricultura urbana? Compañera Gabriela, de Mariela a Gabriela. Gabriela, que es lideresa de PETARES. Y de lideresa de PETARES a ministra del Poder Popular para la Agricultura. Gabriela, por favor. Así es, presidente. Gracias a usted por la oportunidad que le da la juventud. Gracias a usted por ese impulso que nos da a diario. Y por creer que podemos continuar apoyando al Poder Popular. A continuar potenciando estos espacios productivos. Preguntaba, presidente, hace unos minutos, cuando llegué a este lugar, sobre la visita del viceministro Yader, Yader Salazar, quien estuvo acá con los productores, conociendo ese espacio productivo. Un espacio productivo comunal de tres hectáreas. Un espacio productivo comunal que ha venido estos voceros, estas voceras echando adelante por autogestión. Así como se ha venido desarrollando este espacio productivo acá, existen muchos en el país. Acá ellos están produciendo para su autoconsumo más de 20 rubros. Por acá me comentan, presidente, caraota, frijol, maíz, yuca, ñame, okumo, tomate, cilantro, cebollín, ajo chino, ají, berenjena, caña de azúcar, parchita, pepino, entre otros. Así viene trabajando el poder popular en cada territorio. Y además, como comentaba Mariela, ellos se atrevieron a tener acá un espacio para la producción de conejos, para la cría de gallinas ponedoras, de gallinas traspatio. El sueño de nuestro comandante Chávez, que nos habló que es necesario consumir lo que producimos. Espacios como este, presidente. Nosotros continuamos potenciando. Y además del tema productivo, es muy importante resaltar los valores de una nueva ética socialista que están practicando estos voceros y voceras para tener esos resultados. Miren la producción que está dando el poder popular en este espacio caicachí. Además, esto solamente es muestra de la praxis revolucionaria. No puede haber, presidente, coherencia. Si hay un discurso perfecto y no hay práctica revolucionaria. Por eso verdaderamente nosotros acá estamos muy emocionados, porque estamos siendo partícipes de un hecho protagónico del poder popular. De esta manera, desde la parroquia La Vega, se está trabajando para la transformación revolucionaria del Estado. Nosotros no tenemos otra tarea, presidente, que es continuar promoviendo la organización, la formación y la producción en cada comuna. Ahora, con estos circuitos productivos para garantizar el sistema económico comunal, tenemos una victoria segura, presidente. Una victoria segura hacia la larga marcha de la sociedad comunal, hacia la edificación del Estado comunal necesario para la transición al socialismo bolivariano. Conversadito, presidente. Adelante. Conversadito. Miren, esta es lideresa. Esta muchacha surgió de un barrio de petares. Ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana ha activado 10.000 brigadas. Miren la claridad del pensamiento. No es un hombre, como dijo Mariela. No es una persona. Es un colectivo. No es Maduro. Es una fuerza histórica, revolucionaria, que sembró Chávez. Y aquí vamos, mezquinos y envidiosos. Se les van a acabar sus planes. Aquí vamos, unidos, trabajando todos los días, todos los días entregando nuestra vida. Miren esta muchacha. Bueno, yo tengo que anunciar lo siguiente. Aprovecho esta tremenda intervención de Gabriela Peña, esta muchacha que ya el país va conociendo. Bueno, vienen las elecciones del 6 de diciembre. Hay un grupo de ministros y ministras que han sido solicitados por las regiones. Y les he consultado y están dispuestos a ir a la batalla electoral. Como establece la constitución, Silvia, aquí está Silvia, mi esposa. Como establece la constitución, tienen que retirarse tres meses antes, Silita. Quiere decir que tienen que retirarse de sus cargos el 5 de septiembre. Estos ministros y ministras que van a la batalla junto al pueblo, van a la nueva Asamblea Nacional a defender el poder popular, a defenderte a ti, venezolano o venezolana, a llevar su liderazgo. Y cumpliendo la constitución, el viernes, bueno, tengo que sustituirlos. Y dejan de ser ministros y ministras y se van a las calles. Quiero anunciar que se van a la batalla electoral los compañeros y compañeras. Jorge Rodríguez, a la carga, a la batalla y a la victoria. Jorge, tremendo ministro. Gracias, Jorge. Ahora va a la batalla parlamentaria. Blanca Ecao vuelve a la batalla como la voz de las comunas, la voz del poder popular. Blanca Ecao. Pedro Infante, la voz de la juventud y del deporte. Pedrito Infante va por primera vez a la Asamblea Nacional. Asia Villegas, la voz de la mujer, los derechos de la mujer, de todas las mujeres de Venezuela, Asia. Asia Villegas, Poljab, va a la batalla electoral. Gilberto Pinto, el almirante, vuelve a la Asamblea Nacional. Vuelve a Gilberto Pinto. Batallador le gusta, al almirante. Llegó al almirante en jefe, comandante de la Armada en su tiempo, cuando estaba activo. Es un hombre hiperquinético. También va a la batalla parlamentaria, Gabriela Peña, ministra hoy de Agricultura Urbana, para llevar la voz de esa juventud emergente. Creo en la juventud, Gabriela. Creo en ti, Gabriela. En las mujeres y los hombres que se han levantado. Jovencitos, a los 30 años ya van construyendo patria con firmeza, con claridad de pensamiento y sobre todo con capacidad de acción. También va a la batalla electoral. Aloha Núñez vuelve a la batalla electoral. Es buena ministra y buena parlamentaria. Y además, vuelve a la batalla parlamentaria una mujer extraordinaria. La conozco muy bien. Muy bien. Se trata de la compañera Iris Varela. Vamos, Iris. Iris, Iris, una experiencia extraordinaria. Tiene grandes ideas sobre el código penal, las leyes de justicia. Bueno, Iris, impresionante. Ahí van a formar. Van a formar un buen equipo, verdaderamente. Quería anunciar esto, cumpliendo las normas del Consejo Nacional Electoral y los mandatos constitucionales. Bueno, firmaré el decreto para sustituir a estos compañeros y así sustituir a todos los otros candidatos y candidatas que tengan cargos públicos y que por obligación constitucional deban entregarlos antes de los tres meses de las elecciones del 6 de diciembre. Bueno, ¿qué te parece, Aristóbulo? Dame un comentario, Aristóbulo. Bueno, presidente, maravilloso. Yo creo que esta Asamblea Nacional es la más importante en toda la historia contemporánea de Venezuela. Porque ellos se jugaron, el imperialismo se jugó y los lacayos del imperialismo se jugaron, presidente, a tener una especie de base política en Venezuela, ya que no pudieron tener una base militar. Y desde allí desmontar al Estado atacando la soberanía, atacando el patrimonio y la paz en Venezuela. Hemos visto cómo CITGO, cómo el oro, las reservas de oro de Venezuela, cómo Monómero se apropiaron a la luz del día en la cara de todo el mundo. Hemos visto cómo negociaron, ¿verdad?, con las bandas paramilitares colombianas, la seguridad de nuestra frontera con Colombia. Hemos visto cómo negociaron con otros países lo que tiene que ver con el exequivo. Y hemos visto cómo contrataron mercenarios para tratar de violentar la paz de nuestro pueblo. De manera que nosotros necesitamos rescatar la Asamblea Nacional con la unidad indestructible de nuestro pueblo. La unidad, presidente, es fundamental para nosotros rescatar la Asamblea Nacional. No solo para devolver a la Asamblea a Chávez y al libertador Simón Bolívar, sino también para devolver la seguridad de la soberanía, igualmente que el patrimonio y la paz de nuestro pueblo. Correcto. Correcto. Así vamos. Muy importante. Fíjense ustedes. La Asamblea Nacional Constituyente ha tenido que ocupar el vacío. Ha sido un milagro lo que hemos logrado desde el año 2017 con la Asamblea Nacional Constituyente, que funcionará hasta diciembre de acuerdo a lo que ha sido su decisión soberana. De aquí a diciembre, Blanca, Aristóbulo, Gabriela, Mariela, de aquí a diciembre yo propongo, Diosdado, camarada, Diosdado Cabello Rondón, Diosdado anunció que vuelve con el mazo dando mañana miércoles. Vamos a estar pendientes. ¿Cómo nos hace falta el mazo dando? ¿Verdad? Eso va a estar 100% sintonía mañana. Un programa especial está haciendo para volver paso a paso, poco a poco. ¿Verdad? Diosdado. Atención, Diosdado. Compañero, de aquí a diciembre da tiempo para darle rango de ley constitucional a las leyes del poder popular y que queden para la historia de Venezuela como leyes constitucionales aprobadas con ese rango por la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a movilizar a las comunas, voceros comunales que me ven aquí, estamos en videoconferencia, se ve hermosa esta videoconferencia. Aquí están compañeros del Frente Productivo, compañeros del Zulia, compañeros de las comunas cafetaleras, de las salas de comunas, compañeros todos por allá, por acá, del Valle. Mira, por aquí veo una gente del Valle, mis comuneros del Valle. ¡Qué alegría me da verlo! A todos les pido, vamos a movilizarnos y a pedir a Diosdado Cabello y a la Asamblea Nacional Constituyente la constitucionalización de las leyes del poder popular. Esas leyes que escribió de puño y letra nuestro comandante Chávez y que llevó a su aprobación Darío Vivas. No lo olvidemos nunca, Aristóbulo. Darío Vivas, nuestro gran Darío Vivas, nuestro hermano Darío Vivas, siempre presente en estas luchas y en estas batallas. Bueno, yo también quiero aprovechar, dado esta imagen tan bonita, donde está Aristóbulo, donde está la comunidad de Caicachá, donde están los comuneros. Bueno, fíjense ustedes, yo ayer firmé y publiqué un decreto de indulto para más de 100 militantes, activistas, dirigentes de la oposición venezolana que estaban procesados y detenidos y algunos en el exterior por diversas causas vinculadas a eventos políticos de conspiración, complot. Yo lo dije desde el domingo. Bueno, yo he sido víctima de las más brutales de las agresiones. El gobierno de Estados Unidos ha dicho barbaridades de mi ética, de mi conducta, de mi ser. Le puso 15 millones de dólares, 15, ¿no? Baratón, a mi cabeza. Donald Trump aprobó que me maten, que me maten. Escuchen, yo no estoy exagerando. Donald Trump aprobó y están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme. Donald Trump lo decidió y lo activó. Él no tiene ética. Él es un hombre extremista, de derecha, supremacista. Y ese maduro que ha vivido golpes, contragolpes, agresiones, atentados con drones y que tiene un fusil en su cabeza aquí, ese maduro que no se ha dejado presionar ni se deja presionar por nada ni nadie, firmó con este mismo lapicero el indulto. Para avanzar en el diálogo, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral. Para avanzar en la creación de confianza. Uno hace la paz con su enemigo, dijo Mahamad Gandhi. Bueno, quiero la paz. Quiero la paz para Venezuela. Quiero democracia para Venezuela. Quiero participación. Yo entiendo que mucha gente se indignó. Lo entiendo. Se indignaron. Para no decir la otra palabra. Porque aquí hay niños. Mira, aquí estoy viendo niños y niñas en una de las ventanitas comunales. Aquí estoy viendo. Lo ve. Dice PC. No sé de dónde será. Está bien, pero entiéndanme. Le pido comprensión. Sé lo que estoy haciendo. Y le pido su apoyo. Pido el entendimiento de todo el país, de toda Venezuela. Pido la comprensión. Y pido el apoyo para este camino de paz. Sé lo que estoy haciendo. Yo recuerdo cuando firmé Aristóbulo el decreto. Aquel primero de mayo y anuncié. Voy a convocar a constituyentes. Salieron algunos compañeros también. Se pusieron bravos conmigo. Y empezaron a tuitear. Maduro, esto, aquello. Y después el camino se fue despejando. Yo le dije. Les pido su apoyo. Se los dije, ¿verdad? Que vamos por el camino correcto. Y todo va a salir bien. ¿Y cómo salió la constituyente? Trajo la paz al país. Consolidó la soberanía, la independencia. Llenó el vacío de la Asamblea Nacional, la deca burguesa ilegítima. Etcétera, etcétera, etcétera. Esta constituyente del 2017 será valorada por la historia como una de las más importantes. Porque trajo paz, independencia, soberanía al país. ¿Y a Pelé fue a qué? Al voto popular, a la soberanía. Eso fue lo que apelé. Hoy apelo a los poderes presidenciales que tengo. Así de sencillo. Soy un guerrero, ustedes lo saben, soy un guerrero. No soy un débil, no soy un cobarde, no soy un traidor. Y como guerrero doy mis batallas a nombre de un pueblo y asumo mis responsabilidades. Asumo toda la responsabilidad para mí del decreto de indulto que firmé ayer. Y creo en la paz y en el diálogo. Y por ese camino iremos, por ese camino iremos. Justicia, claro que sí, claman justicia. Ayer hubo por Twitter un grupo de compañeros que comparaban situaciones totalmente diferentes. Una cosa es el indulto como medida política, constitucional. Ha habido diversos indultos en la historia de Venezuela. Son medidas políticas, constitucionales. Y otra cosa son causas comunes. Ayer me llegó una carta, por ejemplo, de la madre, el padre y los amigos de la familia de dos personas que trabajaban en PDVSA y fueron descubiertas, infragantes, manejando información y pasando información estratégica de PDVSA al enemigo. Al imperialismo. Bueno, llevan un proceso. Me hacen algunas denuncias de que ha habido irregularidades procesales. Bueno, ¿qué hice yo? Hablé con el fiscal general. Y le he pedido al fiscal general que procese esas denuncias. Y que haga una reunión en los próximos días con sus familiares y sus amigos que firman esa carta para el presidente. Y le aclare todas las dudas a él. Yo he ordenado una investigación. Sobre esta causa, sobre esta situación. Me dicen que hay pruebas contundentes desde el primer día de la participación de estas personas, lamentablemente, pasando información al enemigo. Me dicen, yo no soy juez ni soy fiscal. Ah, pero tengo cabeza para pensar, para evaluar. No quiero dar mi opinión. Porque hay un proceso y debo cuidarme como jefe de Estado y cuidar el proceso. Por eso le he pedido al fiscal. Ya el fiscal, aquí por teléfono hablamos. Nos chateamos. Así que se dice, no, nos chateamos. Y él va a convocar a los firmantes de esa carta para en privado, en privado, cuidando el proceso, decirle toda la verdad de las pruebas que se tienen. Pido serenidad y confianza. Pero no son casos que se puedan equiparar, que quieren hacer una campaña por aquí, por allá. No son casos que se puedan equiparar. Siempre doy la cara y doy la cara por este caso. He leído la carta con respeto. Le envío mi saludo a la madre, al padre y a estos compañeros que firman la carta. Lo hacen con mucho respeto, con mucho amor. Y yo también les digo, en medio de esta situación difícil, también mi respeto y mi amor para ustedes. Y esperemos que vaya a haber justicia, que haya justicia y que todo sea para bien. Son cosas que quería comentar, Aristóbulo, hoy. Día de comunas. Comuna o nada. Así de sencillo. Les doy las gracias, pues, camaradas de la comunidad de La Vega. Gracias, de verdad. Gracias. Sigan adelante. Sigan en esta batalla tan importante para nuestro pueblo, ¿verdad? Vámonos directamente al Estado Lara. Allá está Carmen Teresa Meléndez Rivas. Almirante en jefa, gobernadora, con Luis Jonás Reyes. El gran alcalde de Barquisimeto. El mejor alcalde que ha tenido Barquisimeto en 100 años, Luis Jonás Reyes. Y está la vocera del Parlamento Comunal, comandante eterno del sector La Paz, Imari Galíndez. Está en la inauguración de una bodega comunal en el campo comercial, en el campo del abastecimiento, la bodega comercial número 21, en el barrio La Paz, parroquia guerrera Anasoto, en Barquisimeto. Adelante, Carmen Teresa. Gracias, mi comandante en jefe, por este Paz. Estamos en la parroquia Anasoto, en La Paz. Estamos aquí inaugurando una bodega comunal de 22 bodegas en el día de hoy, donde el municipio Iribarren, con su plan de mercabar, va a la bodega, va a la comunidad, va al pueblo. Hoy, aquí en la parroquia Anasoto, estamos inaugurando esta bodega comunal. Y, simultáneamente, hoy, en la parroquia Unión, la bodega número 22. Quiero felicitar al alcalde Luis Jonás Reyes, que en este tiempo de pandemia han nacido tantas cosas bellas que se van a quedar trabajando con los consejos comunales, con las comunas, con los movimientos sociales, con los brigadistas, con las brigadas de protección del pueblo en cada comunidad. Y, aquí, hoy, se está haciendo realidad un sueño de las bodegas comunales. El alcalde Luis Jonás Reyes, pues, emprendió esta jornada y lleva 22 bodegas comunales, apostando a las comunas y a los consejos comunales. Alcalde. Gracias, gobernadora. Saludos, señor presidente. Efectivamente, cuando llegamos a la alcaldía del municipio Iribarren, mercabar era sinónimo de bachaquerismo, de especulación, y quisimos transformar esa realidad. La mejor manera era, bueno, confiando y creyendo en el poder popular organizado. A través de Mercabar ya hemos inaugurado 22 bodegas. Tenemos nosotros, en el caso del municipio de Iribarren, 84 comunas. Queremos que en cada una de las comunas haya una bodega comunal. Tenemos 1.200 consejos comunales y 600 consejos comunales vinculados a esas comunas. Además, esta es la forma de eliminar intermediarios y lograr que el producto salga de mercabar sin tantas manos directamente al pueblo y tener un ahorro entre el 40 al 45% en comparación al precio especulativo. Gracias, Luis Donás, mi comandante. Y hoy, en este programa especial con las comunas, aquí tenemos a la China Galinde, la popular China de la Paz, que es parlamento comunal. Y se ha encargado en esta comunidad de que se cumpla con las bodegas comunales. China. Bienvenido a todos. Mi saludo a mi presidente, Nicolás Maduro, dándole gracias primeramente a mi Dios, primeramente. Y darle las gracias a todos ustedes, tanto al camarada Luis Donás, a la gobernadora y a todo su equipo de mercabar. Le estoy muy agradecida con esta bodega comunal, que así, esos son los logros que nosotros tenemos que tener como parlamento de la comuna, comandante eterno de acá de la Paz. Así es. Ya con estas 22 bodegas comunales, se están beneficiando más de 37 mil personas en el municipio de Iribarres. Mi comandante, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, han nacido cosas bellas que nacieron para quedarse. Como las bodegas comunales, las bodegas móviles, las farmacias comunales, todo activado. Gracias, mi comandante en jefe. Lo queremos mucho desde Lara. Aquí estamos todos unidos y apoyando en todas las decisiones que usted está tomando. Aquí estamos rodilla en tierra. Debemos preservar la democracia, la paz y la reconciliación nacional. Hasta la victoria siempre, mi comandante en jefe. Estoy contestando algunos mensajes. Ernesto Villegas me informa por aquí la muerte del gran revolucionario. Ese guerrillero, hombre bolivariano, chavista, César Solórzano, padre de la diputada de la oposición, Delsa Solórzano. Transmito mis condolencias a su compañera de vida, a su esposa, a todos sus hijos, hijas, a sus nietos y nietas. Estoy enterando ahorita aquí porque yo estoy en tiempo real. Lamento profundamente. No había visto el comunicado. Ernesto me dice que la familia le informó un comunicado. No lo había visto, Ernesto. Nadie me había informado y yo no me había informado. Pero aprovecho para transmitir nuestros mensajes de familia, Silvia y yo, a la familia Solórzano. A la familia Solórzano. Bueno, ahí estábamos viendo esta experiencia, ¿no? Ahí estábamos viendo la experiencia del Estado Lara. Estaba la China Galíndez. Liderezas aguerridas, de verdad. Las admiro. Las admiro. Cómo la mujer venezolana se ha puesto al frente, adelante, del liderazgo diario, de la visita a casa por casa, de la construcción de comuna, de los CLAP, de las milicias. La mujer, Dios mío, cómo ha llegado el mensaje, el espíritu de la revolución a la mujer venezolana. Es impresionante, ¿de verdad, Silvia? Es impresionante cómo ha llegado. La pandemia no nos permite hacer lo que siempre hacemos. Estar unidos, abrazados, en comunidad, en comunión. Pero a través de esta videoconferencia, vámonos para el Zulia. Yo quiero que Gladys María Mengual, lideresa, vocera del Consejo Ejecutivo de la Comuna Socialista Nudepalito Blanco. Gladys, María, me des tus orientaciones, tus propuestas y tus palabras. Gladys, adelante, desde el Zulia. Buenas tardes, comandante Maduro. Un saludo con amor, con apoyo a esta reunión. Te vamos a decir brevemente lo que es la Comuna Nudepalito Blanco. La Comuna Nudepalito Blanco inició 14 comunitarias que se formaron después un consejo comunal. A través del Consejo Ejecutivo Blanco, que era una cooperativa sobre todo lo relacionado. Y dentro de eso, nosotros hoy, como una comuna, hay tres consejo comunales indígenas. Actualmente, contamos de 5.000 familias dentro de nuestra comuna. Tenemos cinco empresas de propiedad social directa comunal, donde tenemos una empresa de propiedad social de agroindustria, ABA, donde allí se hace, se elabora alimentos procesados para animales. Ahorita tenemos una capacidad instalada de 300 toneladas día, pero por la pandemia, porque no tenemos insumos suficientes, materia prima, solo estamos en una capacidad de un 25% de producción. También tenemos estas 14 cooperativas, de las cuales el Butio Suyano tiene una capacidad instalada de 100 toneladas mes. Asimismo, tenemos la cantidad de empresas familiares. Tenemos brigadas constituidas en crías de cerdos, una capacidad instalada para 5.000 cerdos en nuestras instalaciones. Cabe destacar que esta comuna socialista merece ser un ícono de la patria revolucionaria, por cuanto a pesar de todas las incidencias y de toda la pandemia y de los ataques imperiales, nosotros continuamos produciendo, continuamos siendo un eje estratégico territorial para hacer una unidad supralocal, para hacer el desarrollo endógeno que nuestra patria necesita para así llegar al nuevo estado comunal. Camarada Maduro, cuente usted con estos hombres y mujeres que emprendieron esta batalla desde que inició la revolución. Nuestro, nuestros camaradas Sinesio Mujica y Egar Mujica, quienes fueron los emprendedores de esta batalla, hoy día no están al frente porque tienen otras tareas, pero aquí estamos nosotros, hombres, mujeres, en esta batalla luchando. A pesar de que hemos sido atacados fuertemente, tenemos 10 muertos, nuestros, porque la derecha, albrecha, usa bajas pasiones para acabar con nosotros simplemente porque estamos batallando por esta revolución. El día 26 de este mes acabaron con un cuadro nuestro en el diluvio del Palmar, un cuadro revolucionario que se llama Ángel Monquiel, a quien yo pido aquí encarecidamente un aplauso por ese hombre extraordinario que perdimos en el diluvio del Palmar. Y vamos a seguir luchando por el distrito motor que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría para que todo el territorio nacional viva de ese distrito motor que es el diluvio del Palmar. Adelante, camarada Maduro, cuente con esta gente que está acá. Y que viva la patria. ¡Chávez, viva! ¡Viva! La patria sigue, Gladys María. Ahí, bueno, uno desde ahí ve la frontera con Colombia. Yo recuerdo una visita que hicimos con el comandante presidente Hugo Chávez, junto al presidente Lula y su delegación, estuvimos por toda esa zona. En esa zona hay grupos irregulares que pasan de Colombia. Y en Colombia, bueno, las masacres, el sicariato, es una política de Estado, es lo normal. Yo le pido al ministro Reverol, le pido al gobernador Omar Prieto y al ministro de la Presidencia, Jorge Márquez, un informe conjunto inmediato, 72 horas para un informe conjunto inmediato. Ministro Márquez, ministro Reverol, gobernador Omar Prieto, sobre estos asesinatos, este sicariato, sobre los procesos de justicia y búsqueda de estos asesinos, y sobre las medidas de seguridad que vamos a tomar en perfecta unión cívico-militar-policial, para que el pueblo tenga capacidad de respuesta militar, policial, popular, una respuesta integral especial en este caso, y en los casos que de esta forma hayan sido agredidos por estos grupos irregulares, paramilitares, que no vienen de Colombia. Gracias, Gladys María. Fíjense usted el concepto claro del Estado Comunal, de la sociedad comunal, liderazgo, de calidad revolucionaria, que hay allá, acá, en todos lados. Vámonos inmediatamente a Falcón, en el Estado Falcón. Allá tenemos una joven lideresa, Maribel Josefina, Maribel Josefina Colina, Colina, ese apellido Colina, es muy falconiano, es falconiano, pues, así como mi apellido, Maduro, es de ahí, de Coro y de toda esa zona, del oriente del Estado Falcón, los Maduros, venimos de allí. Llegamos, las familias judías que llegaron de Holanda, a través de Curazao, Arúa, y llegaron a Falcón, mis antepasados. Y aquí tenemos a Maribel Josefina Colina, Colina, vocera del Comité de Economía Comunal, del Consejo Comunal La Hostería, pero además es representante del Frente Textil del Estado Falcón, la nueva Venezuela, la Venezuela de verdad, Maribel Josefina. Adelante. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, Presidente, de verdad, dar la bienvenida, las gracias por este apoyo que se ha venido dando. Estamos aquí presentes todo lo que es el bloque de comunas del Estado Falcón, los frentes productivos de economía comunal, el Frente Textil, el Frente Bloquero, el Frente Panadero, y todas las instituciones que venimos trabajando, ¿verdad? A pesar de toda esta situación con el COVID-19, nosotros no hemos parado en producir, producir, producir es vencer. Hemos hecho y entregado tapabocas, más de 10.000 tapabocas, a todo lo que es las jornadas sociales, a protección social, salud, ¿verdad? Hemos llevado a cada uno de nuestros hogares, a nuestros servidores de las instituciones, ese aliento, no solamente a los servidores públicos, sino a todo su entorno, a todo su núcleo familiar, ¿verdad? Estamos en cada una de las batallas presentes, Presidente. Hemos trabajado desde el plan textil, hemos trabajado también con lo que es las entiendas comunales, hemos llevado ese aliento a nuestro pueblo, que se ha mantenido en pie, a pesar de toda esta guerra económica, señor Presidente. Hemos trabajado en conjunto con las instituciones de las comunas, Fondel y Falcón, está Suna Copa, ¿verdad? Estamos todos, todos, todos unidos, Presidente. Y es necesaria la producción, es necesaria la producción. Como mencionó, soy vocera de economía comunal y tengo una gran responsabilidad, que no es tan solo de una persona, es de todo el sentir de conformar y de crear empresas de producción social y organizaciones de producción social para que puedan apoyar tanto la economía familiar, comunal, del Estado Nacional. Es demostrar que tenemos hombres y mujeres guerreras, ¿verdad? Que podemos abastecer un pueblo, tanto los frentes panaderos con sus panes a precios solidarios, el frente bloqueo, crear mensualmente, arrimar lo que es bloque para la producción de vivienda de nuestro pueblo. Estamos produciendo tapabocas, Presidente. Y no es tan solo de producir tapabocas. Nuestra propuesta en sí se basa en crear, ¿verdad? Todo el material de bioseguridad. Podemos utilizar guantes, ¿verdad? Los turbantes para recoger el cabello. Todos los equipos prehospitalarios y hospitalarios que podemos producir. Todos nuestros hombres y mujeres guerreras en la parte textil, los productos de higiene, ¿verdad? Necesitamos cloro, necesitamos productos de limpieza, antibacteriales. Y es demostrar y apoyarlo en cada una de las etapas de esta guerra económica, de esto que nos afecta, de esta pandemia, que es a nivel mundial, Presidente. Es demostrar como cada una de nuestros bloques de comuna está trabajando, como nuestra mujer y nuestro hombre venezolano está produciendo. No nos hemos parado, Presidente. Mientras puede ser que nos critiquen en otros países, en otros estados, nosotros hemos mantenido la línea, ¿verdad? De economía. Hemos mantenido esta base de economía comunal y seguiremos manteniéndola. Desde nuestra comuna que está ahorita, que es una comuna única, una de las primeras, que es una comuna en una zona de régimen especial, que es la de Parque Nacional de Mediano de Coro, estamos produciendo, señor Presidente, leche de cabra, carne de ovejo, carne de chivo, y todos nuestros derivados que van a dar ese apoyo al venezolano. Desde nuestro Estado, que es un Estado que muchos pueden decir, es un Estado seco, es un Estado árido, no, nuestro Estado es productivo, es una Venezuela en chiquito. Y nosotros tenemos que ir representando y dando la visión panorámica de lo que queremos, señor Presidente, y de cómo podemos apoyarnos y afianzar esta economía comunal. Desde lo pequeño, desde lo micro, desde nuestras familias, hasta, si es posible, importaciones, exportaciones, señor Presidente. Entonces, gracias por todo el apoyo, el bloque de comunas, los frentes productivos, todas las instituciones que están en cada una de las batallas que se libren a nivel nacional, Presidente. de verdad. Comuna. 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 Comuna o nada, Maribel Josefina, gracias. Muchas gracias. Bueno, a todos, a todas. Está una jornada bien buena, ¿ves? Por allá estoy viendo un viejo amigo, Aníbal Espejo. Se congeló la imagen, Aníbal. Se le congeló la imagen, Aníbal, allá. Pero lo estaba viendo. Bueno, ahí quedó una foto bien bonita. Mis saludos a todos. Maroa Reyes, también la veo por ahí, una foto. A cada uno por allá, Parroquia Altagracia, Pesube, a Gustavo Rivera Castañeda, a Marilice Farías, a Pedro Adarme, aquí están todos, ¿ves? Estado Bolívar por allá, Aragua, Sala, Moisés Lara por aquí, Brion, Miranda, Miguel Freite, Cristian Ascanio, Richard Hidrogo, Maribit Brito. Estoy aquí viendo, pues, las pantallas. Oriana Ocio, Ocio, si se pronuncia, ¿no? Ocio. Se le congeló la pantalla, creo. Aparece una foto carnet para el pasaporte. Marta Berroterán, por allá. Carmen García, Juana Francisca, ese nombre está chévere, Juana Francisca, Arlenis Roa. Amarada, pues, mis saludos, de verdad. Está pendiente el tema del Congreso 2.0. Blanca tiene información sobre el Congreso. Antes de dar los pases que tenemos a Araure y al Estado de Aragua, vamos a escuchar a Blanca. Tenemos conexión todavía con la comunidad de La Vega. ¿Sí? Blanca Cao, ¿qué me puedes decir del Congreso 2.0? Adelante, Blanquita. Aló, aló, aló. ¿Ahora sí se escucha? ¿Hola? Bueno, perdimos la conexión nosotros. Hola, hola, hola. Hola. Sí, presidente. ¿2018? ¿Está lloviendo por allá? Ahora no se te escucha. Con el micrófono, con el cable que tiene Aristóbulo, sí se le escucha. Atención, sí se escucha en el aire. Bueno, ¿y por qué no me lo pone? Ponlo. Ponlo. Bueno, adelante, Blanca. Ok, bueno, presidente, una gran alegría poder estar en contacto con usted y con esta videoconferencia que es el arranque de un capítulo de nuestro Congreso. En el año 2018, apenas asumí la responsabilidad asignada por usted en el Ministerio de Comunas, convocamos a este primer Congreso en el marco del golpe de timón. Allí usted nos dio una orden y era justamente pasar a la ofensiva comunal y después de muchos años en que habían estado como congeladas la renovación, actualización y elección de consejos comunales, a partir de ese Congreso comenzamos esa ofensiva y logramos que más del 95% de los consejos comunales en medio de todos los conflictos, de todos los ataques, de toda la guerra imperialista del 2019, se pudieran efectivamente elegir 2.800.000 voceros y voceras en el territorio nacional. No hay democracia más probada que la venezolana porque se debate, se discute, se construye y se elige en todo el territorio, presidente. Así que ese Congreso marcó un rumbo y uno de esos rumbos también en el año 2019, en el siguiente capítulo del Congreso, usted nos llamó a la ofensiva económica. Bueno, pero nos ha pasado de todo, desde la pandemia hasta todos los robos sistemáticos, como el de Citgo, como el de Monómeros, todo el ataque, el bloqueo imperialista. Y en medio de eso nosotros tenemos 27.000 organizaciones productivas registradas, mi comandante presidente. Usted financió con todo este escenario complejo con 53.811.216.53.000 millardos. Nosotros en ese financiamiento se lograron que 180 proyectos productivos se financiaran, servicios, proyectos de servicio más de 12 y proyectos del área social más de 11. Pero en medio de la adversidad, nuestro pueblo ha superado lo que nosotros hemos hecho con el financiamiento. Experiencias como el CONUCO de aquí de La Vega, de Caicachí, se ha hecho aún sin el financiamiento del Estado. Y así en todo el territorio, lo que nos comentaba la compatriota de allá de Palito Blanco, ellos están produciendo 75 toneladas día de lo que es esta producción de alimento balanceado para animales. En medio de la adversidad, tienen la capacidad de producir 300 toneladas día, pero están haciendo la producción de 75 toneladas día con los paracos colombianos golpeando, asesinando y amenazando. No han parado. Y hoy, en medio de todas las dificultades, compatriota presidente, por todo el llamado que usted le ha hecho a este pueblo, nos convocamos a un Congreso 2.0. Seguimos debatiendo, discutiendo. Hoy es el inicio. Vamos, en esa videoconferencia hay en este momento 125 equipos, grupos de consejos comunales, de bloques de comunas, de movimientos, de sectores, de frentes, que están entrando para diseñar de manera colectiva la metodología. Y vamos a llegar al 20 de octubre, al golpe de timón, con el Congreso Nacional de Comunas 2.0. Hoy, el debate en los territorios. Hoy, iniciando con esta conversa, con este lanzamiento de usted, de nuestro Congreso 2.0. Y el 20 de octubre, en el Comuna Onada, en esa locución de nuestro presidente, Hugo Chávez, en el 2012, este próximo 20 de octubre, ese Congreso estará debatiendo sobre la ciudad comunal. Estará, además, acompañado de movimientos sociales del mundo, que son solidarios con todo el esfuerzo que se hace en Venezuela y que hace usted, presidente, por fortalecer el poder popular. Así que, el Congreso 2.0 se abre, con una agenda extensa, con una metodología para que todos los voceros territoriales y todo el pueblo que vive en Comuna participe. Este es un momento extraordinario. Arrancamos septiembre en debate. En debate y en batalla. En acción permanente. Muy buena idea. 20 de octubre, Congreso Nacional de las Comunas. ¿Qué te pasó a ti? Entonces, Calona lo estaba picando un zancú y se dio tremendo golpe aquí. Yo creía que la veía un ataque. ¿Qué le pasó a Calona? Bueno, ya saben, entonces, me parece muy bien. El mes de septiembre es de preparación, de trabajo, de apoyo, de ayuda. 20 días de octubre, de instalación. Y vamos a convocar, vamos a convocar al más amplio nivel, Aristóbulo. Te encargo a ti como vicepresidente del socialismo territorial, junto a los equipos de trabajo, junto al poder comunal, junto a los colectivos. Vamos a convocar a nivel mundial, con un sistema perfecto de traducción para que puedan participar de cualquier país del mundo, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos, de Europa. Puedan participar la mayor cantidad de experiencias comuneras, comunales, comunitarias, colectivas, populares, de base del mundo. Y se pueda conocer este milagro hermoso del poder comunal en Venezuela. De verdad, me parece extraordinario, porque el Congreso nos permite el debate. Yo quiero que se sistematicen bien Aristóbulo, y bueno, Blanca va a estar en ese equipo también, aunque va a estar en campaña. Quiero que se sistematicen bien las necesidades de las comunas y las soluciones, las propuestas, soluciones que podemos crear, parir para nuestras comunas, para los procesos de vida de la comuna. Ver la sociedad comunal, allí en lo concreto, en lo local, ver toda la estructura, toda la estructura que se va conformando, el mapeo, todo lo que tiene que ver con las maquetas, todo eso, todo. La georreferenciación, todo el poder comunal. Y de aquí a allá, vamos a mostrar diversas facetas, diversos frentes de batalla, diversos logros de las comunas. Vamos a mostrar rumbo al 20 de octubre. El 20 de octubre es una fecha simbólica, icónica, maravillosa, de aquel llamado tremendo que hizo el comandante Chávez, comuna o nada, y aquel encargo que me dejó, y que asumo plenamente, de dar nuestra vida por el desarrollo de la sociedad comunal, del Estado comunal, de la patria comunal, del poder comunal. Vamos pues, se puede mejorar y se puede avanzar mucho más. Vámonos a Araure. Araure, Araure es bellísima. Portuguesa es bellísima en general. Ahora está lloviendo bastante por allá. Vamos a ver con Primitivo Cedeño y con los productores de Araure una inspección a la empresa de producción social Ecopatria, a Araure soberana y productiva, para que ustedes vean cómo se avanza en todos los frentes de la economía comunal. Adelante, Primitivo. Saludos, presidente. Estamos hoy en este pase, pues, demostrando las potencialidades que tiene nuestro pueblo, que en tiempos difíciles, presidente, estamos alineados totalmente con usted, pendientes de todas sus políticas, y por supuesto, como nos lo dice nuestro gobernador, que producir es vencer, y en portuguesa estamos, presidente, trabajando para definitivamente derrotar ese bloqueo, esas sanciones, y aquí se demuestra, en este gran patio productivo, gran conuco productivo, con una experiencia maravillosa que tiene nuestro equipo acá, y que, por supuesto, el equipo de comuna nos va a decir, y va a demostrar, pues, presidente, en este pase, que es lo que hemos hecho acá en Araure, y que se está haciendo en portuguesa, para definitivamente lograr la producción que necesitamos. Adelante, hermano querido. Presidente, desde el Estado Granero y Agroproductivo de Portuguesa, queremos que reciba un fraternal y caluroso saludo revolucionario bolivariano de parte del Bloque Estatal de Comunas, de la Dirección del Ministerio de Comunas del Estado portuguesa, y de esta experiencia productiva de ecopatria, ecopatria socialista y comunal. Nosotros, a pesar del bloqueo criminal económico que tenemos por parte del Imperio Norteamericano, a pesar de la guerra económica inducida por la burguesía nacional, en medio de una pandemia mundial que amenaza contra la salud colectiva, nos empeñamos de esta experiencia en continuar produciendo nosotros la semilla orgánica, produciendo los bioinsumos, para garantizarle a los conuqueros, los pequeños productores, porque comuna que no produzca no es comuna, y queremos también seguir empeñados en la construcción del Estado Comunal Socialista. Y, en verdad, presidente, queremos que de esta experiencia se vaya a replicar en todo el Estado portuguesa, esta es la única ecopatria que tenemos nosotros en nuestro Estado, y que de la misma manera que la vamos expandiendo en todos los municipios, podamos ir garantizándole a esos pequeños productores y a los conuqueros, para que sigan sembrando y garantizando la soberanía alimentaria. Saludos, señor presidente Nicolás Maduro Moro. Nuestro patio productivo, Oconuco, consta o disponemos de 700 metros cuadrados, donde desarrollamos aproximadamente 45 rubros agrícolas cultivables, 35 plantas medicinales, plantas ornamentales, que nos sirven de beneficio como atrayente y repelente de insectos, ¿verdad? En respecto a la producción de semillas, estamos desarrollando esta variedad de maíz amarillo denominada Goyo Ruiz, ¿verdad? Que presenta muy buenas características agronómicas y un alto potencial de rendimiento superior a los 8000 kilogramos por hectárea. Semillas que van a ser destinadas a productores del área urbana y periurubana, produciendo alimentos sanos, libres de toxicos, contribuyendo así a la soberanía agroalimentaria. Cuenta con este equipo de mujeres y hombres revolucionarias y revolucionarios, en batalla, unión y victoria, venceremos. Hermano presidente, ha sido todo este pase, gracias al equipo de Comuna, gracias al equipo de Copatria, que están haciendo patria acá en Araure, con este hermoso patio productivo, demostrando con este gran número de variedades y produciendo estos alimentos libres de químicos, presidente, volviendo a lo que éramos antes, recobrar nuestra autonomía, nuestra soberanía alimentaria. Nos despedimos de Araure, mi querido presidente, hermano presidente, en nombre de nuestro gobernador, un abrazo y sigue adelante, presidente, que vamos a vencer. Y estamos venciendo. El que lucha, vence. Y estamos en la primera línea. Y nuestro pueblo está en la primera línea de batalla. Nuestro pueblo no se repliega a los cuarteles de invierno o a la retaguardia. Nadie se va para los cuarteles de invierno ni para la retaguardia. Cuando la patria llama, allí estamos. Cien años, cien años estaremos al frente. Doscientos años, doscientos años al frente. Junto al pueblo. Junto al pueblo. En el espíritu chavista de ir a la batalla. Se ve el espíritu de nuestro comandante Chávez. ¿Quién podría imaginar a Hugo Chávez en los cuarteles de invierno? O un Hugo Chávez dejando al pueblo solo en la vanguardia. O a un comandante Chávez lanzándose solo para la retaguardia y dejando al pueblo nadie. Por eso es que tenemos que estar a la vanguardia, en el combate diario, permanente. Que cada quien reflexione. ¿Dónde estás tú? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer por nuestra patria, por nuestro pueblo? ¿Qué más puedes hacer? Todos podemos hacer mucho más. Mucho más en colectivo. No es un hombre, es un pueblo, dijo el comandante Chávez. Y hoy Mariela Machado de la Vega nos dijo, no es una persona, es un colectivo. No es un hombre, no es un pueblo, Chávez. Mariela Machado no es un hombre, es un colectivo. Vamos en colectivo, a la vanguardia. Vámonos directo a ver cómo se da esta batalla en la base de misiones Ciudad Bendita. Base de misiones que queda en la parroquia Zamandegüera. Municipio de Irardop, en el estado de Aragua. Allá está Jessica Lalama, la presidente de Fundaproal. Junto a Liliana Gómez, responsable de la casa de alimentación de la base de misiones socialistas Ciudad Bendita. Y Joana Sánchez, alcaldesa del municipio Santiago Mariño. Puras mujeres, el liderazgo de las mujeres. Así es la revolución bolivariana. Adelante, Jessica Lalama. Un saludo revolucionario, presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos en el estado Aragua, la Aragua potencia. Desde aquí un abrazo revolucionario a nuestro gobernador Marcos Torres. En el municipio Mariño, donde está esta experiencia de esta casa de alimentación Tibisay Guevara. Nada más y nada menos que en un punto y círculo de la base de misiones Ciudad Bendita. En el país presidente, tenemos 3.624 casas de alimentación. Pero además de eso, se ha desarrollado una experiencia muy bonita en el marco de la ofensiva comunal y productiva del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Con las comunas, los consejos comunales, los movimientos sociales. Y ya llegamos a 2.820 patios productivos en casas de alimentación. Es decir, presidente, que como usted ha dicho, entre pandemia y producción no hay contradicción. Y hoy queremos mostrar desde este municipio Mariño una experiencia productiva que ha categorizado la mejor labor heroica de nuestras madres y nuestros padres elaboradores. Que han sembrado desde aquí plantas medicinales. Han sembrado todos los aliños que necesita la casa de alimentación para atender a nuestro pueblo bolivariano. Pero además de eso, que con el amor, con la voluntad y con esa fuerza guerrera que caracteriza a los líderes y lideresas de las casas de alimentación, yo quiero comunicarle a la compañera Liliana, que es madre laboradora y además lideresa del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta comunidad, para comentar esta experiencia productiva. Aquí sembramos tubérculos, aquí sembramos matas medicinales, aquí tenemos siembra de batata, siembra de maní, siembra de plátano, siembra de topocho. Todo tipo de siembra que tenemos aquí, todo eso para rimar a nuestra casa de alimentación. Para que nuestros misioneros lleven su plato con buen gusto, buena calidad en sus mesas. Lo invitamos a que venga a estos espacios, que sea usted mismo el que vea todo lo que aquí estamos logrando. Todo este grupo de mujeres y hombres, jóvenes que están aquí y los que no están, también que han aportado un grano de arena. Gracias que a usted ha continuado el legado de nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Desde aquí, desde el municipio de Santiago Mariño, y me embarga la emoción, porque de verdad no me esperaba que iba a tener unas palabras hacia usted, presidente, nunca me lo imaginé. Y desde aquí, desde mi corazón, desde mi amor, y en nombre de todos estos muchachos y muchachas, de verdad cuente con nosotros, rodilla en tierra. Le pasamos a nuestra alcaldesa guerrida, Johanna Sánchez. Presidente, en Santiago Mariño tenemos 14 casas de alimentación y tres bases de misiones. Nos encontramos en una de ellas, en Ciudad Bendita, presidente, y en nuestra casa de alimentación, Tibisay Guevara. Hoy estamos acá demostrando, una vez más, que nuestro proyecto revolucionario tiene las líneas perfectas para seguir diseñando el vivir bien, el vivir viviendo, presidente. Así que desde acá, le despedimos, con un abrazo lleno de amor, de compromiso, de lealtad. Cuente usted con los hombres y mujeres del Saman de Güere, presidente. Aquí nadie se rinde, y en medio de esta pandemia, nosotros seguimos adelante, trabajando en pro de un mejor país. Venceremos, presidente. Un saludo desde Aragua. ¡Que viva la patria! ¡Viva! Venceremos, Liliana. Gracias, Liliana. Gracias a Johanna. Y gracias a Jessica. Gracias, miren. Mujeres, miren, qué discurso, qué compromiso. Yo me nutro, me alimento y me emociono. Y agarro fuerza cada vez más cuando veo la batalla que están dando las mujeres venezolanas, la comuna, los comuneros, los consejos comunales, el poder popular, los CLAP, la batalla que dan las bases populares de la revolución bolivariana, que da nuestro pueblo, la gente sencilla, la gente de a pie, que damos los hombres también. Hombres y mujeres unidos, unidos allí. Liliana, gracias por tu mensaje. Tu mensaje y tus palabras me llegaron aquí. Liliana, gracias. Ese compromiso tremendo, ¿eh? No ha habido pandemia que pare el compromiso. El compromiso lo que ha hecho es crecer. Esta semana estamos en los siete días de cuarentena radical. Yo quiero aprovechar esta jornada de hoy, primero de septiembre, el mes número nueve. Ha llegado el mes nueve del año dos mil veinte. Quiero aprovechar para ratificar mi llamado a toda la familia venezolana, a todos y a todas. Cuarentena radical es cuarentena radical. Son siete días, siete, de lunes a domingo, en donde debemos guardarnos a profundidad. Solo deben salir los que tienen necesidad imperiosa y salir bien protegidos, bien protegidos, bien protegidos. No se confíen. Miren que ese virus es súper contagioso. Cualquier pestañeo se le pega el virus. Y luego viene la batalla contra el virus. Si usted se siente mal, vaya a un CDI, a un ambulatorio, al hospital, al centro de salud más cercano y permita que le hagamos los tratamientos, perdón, los PCR, las pruebas, los diagnósticos y los tratamientos. El coronavirus tiene tratamientos. Si lo tomamos a tiempo, tengo muchas experiencias, para bien y para mal. Para bien de gente que ha ido a tiempo. Y bueno, lo parapeteamos y lo hemos levantado y lo hemos curado. Y gente que ha ido muy tarde, que no creían, eran negacionistas, no creían en el coronavirus. No, no, eso no existe, es mentira. Y llegó tardísimo. Y casi que no pudimos hacer nada. Y lo perdimos. Así que aprovecho esta jornada comunal para hacer la ratificación del llamado más amoroso al pueblo de Venezuela a cuidarse. Siete días, cuarentena radical, radical. Pido que sea radical, consciente, voluntaria, profunda. Ya vendrá la próxima semana los días de flexibilización. Ya vendrán. Por ahora, cuarentena radical. El 7 más 7 venezolano. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. Hermanos y hermanas. Comuneros, comuneras. Gracias. Mi abrazo. Muchas gracias. Vamos pues, vamos a montarnos duro. Rumbo al Congreso Comunal 2.0 del 20 de octubre. Ya estamos en Congreso. Arrancó el Congreso Comunal. Muchas gracias. Venezuela, patria amada. Sí se puede. Vamos en batalla. Y siempre en victoria. Gracias. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Venceremos. Gracias. Buenas tardes a todos. La jornada del presidente de la República para comenzar el noveno mes ha arrancado septiembre con anuncios y además con inversión en materia comunal.